Gracias. 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 a ver qué me va a ver abajo bueno vas a ver lo mismo que estás viendo aquí la imagen y chiquitito i i i sí bueno y aquí poco y 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 Gracias. Hola, soy Carlos. Y yo soy Juan Carlos, no sé si me conoces, pero es el otro profesor de la asignatura que ya dio clase el viernes. Vale, sí, vi el vídeo, bueno, parte del... Vale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, cómo estás? Estamos haciendo pruebas, aquí lo dejo. Vale, por aquí se ve todo bien y se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Venga, gracias. Esperamos un poquito a ver si... Vale, sí, voy a buscar mientras los apuntes para tenerlos por aquí. Vamos a arrancar en el último slide del fibrado cotangente y forma. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Qué tal? Lo que decía aquí, vamos a arrancar en el último slide de la lesión esta sobre el tema este sobre el fibrado cotangente y formas diferenciales. La parte que es justamente de la derivada del I que nos quedó el viernes pasado. ¿Vale? ¿Me oyes, no? Sí, 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 perfecto. Vale. Esperamos un poco más por el otro estudiante. ¿No? 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 No lo logro poner aquí, le pizarre. Perdón, un momentito. ¿No? No, 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 no. Perdón. Gracias. 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 Bueno, si les parece, empezamos. Sí, bien. Sí. Bueno, estoy en el slide 21 del tema, el fibrado cotagente y las formas diferenciales, ¿vale? Para introducir la derivada de Lean. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí, bueno. El último día, con uno de los estudiantes, introducíamos con Pablo. Pablo era el que estaba el viernes y Carlos es el nuevo, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso es Carlos. Exacto. Bueno. Con Pablo introducimos el viernes pasado lo que era el producto interior, con un campo de vectores y la diferencial exterior. La diferencial exterior era un operador que asignaba a una K fórmula sobre N, una K más mismo forma. Y, por otro lado, introducíamos la contracción por un campo de vectores, si teníamos un campo de vectores en la variedad N, tenemos una T en la variedad N, de dimensión N. Entonces, podríamos introducir la contracción que lo que hacía era justo a una K forma, lo que hacía era asociar de una K menos en una forma. Y, entonces, la derivada de N, que va a ser el operador nuevo, el último operador que vamos a considerar, es un operador que asigna a una K, la derivada de N por un campo de vectores X, es un operador que asigna a una K forma, una K forma, y está definido exactamente como la suma de la composición de la diferencial por la contracción por X más la contracción con la diferencia, ¿vale? Eso es justamente lo que aparece en la primera parte de esta transparencia, de la transparencia 21, ¿vale? Entonces, bueno, para cero formas, recordamos que para cero formas lo que teníamos era, fíjense que, bueno, todo tiene perfecto sentido, en el sentido de que si por la definición de la derivada de N, si yo aplico diferencial, subo en un grado la graduación de la forma, pero si le aplico la contracción, la bajo en un grado, por lo tanto, al final, lo que va a ser, lo que va a suceder es que va a aplicar la derivada de N, va a aplicar K formas en K formas, ¿no? O sea que eso tiene perfecto, tiene perfecto sentido. Recuerdo que, con el convenio que habíamos hecho, cero formas son exactamente las funciones diferenciables sobre M, ¿no? Y en funciones, ¿no? La derivada de LID, la primera propiedad que se recoge ahí, la derivada de LID, una función respecto de un campo de vectores, no es más que la derivada de la función respecto del campo de vectores. Luego, una propiedad interesante es justamente la tercera. Recuerden que cuando veíamos el otro día la introducción de la diferencial exterior y del producto, y de la contracción por un campo de vectores, estos eran antiderivaciones, ¿no? Con respecto al producto exterior. Sin embargo, la derivada de LID es lo que se llama una derivación, es la propiedad, justamente la propiedad tercera, que aparece en el slide 21. Esto es diferente de lo que pasa con la contracción por un campo de vectores y de lo que pasa con la diferencial. Si calculamos la derivada de LID del producto exterior de dos formas, omega, una P-forma y una Q-forma, la derivada de LID es la derivada de LID del primero por el segundo más el primero por la derivada de LID del segundo. Pero aquí, en el segundo sumando, no aparece ningún signo, como en el caso, como lo que sucedía en el caso de la diferencial exterior y de la contracción, sino todo es directo. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y luego tienen un par de propiedades más, la segunda y la cuarta propiedad. La segunda, en realidad, es una expresión más explícita para la derivada de LID de una unoforma respecto de un campo de vectores. Recordamos que unoformas, las unoformas se podían interpretar como morfismos de módulos del espacio de los campos de vectores en las funciones, ¿no? Y esto era una unoforma. Entonces, si beta, en este caso, es la unoforma que estamos poniendo, para ver cómo actúa sobre un campo de vectores, me tiene que dar una función, esto sería beta, en realidad sería beta, una unoforma, un campo de vectores le asigna una función y la derivada de LID pues va a ser exactamente lo mismo, es decir, a un campo de vectores Y, que es lo que se pone ahí en la segunda propiedad, la función que resulta, pues es la derivada de beta de Y respecto de X menos beta aplicado al conmutador, al corchete de LID de los campos de vectores X y Y. Esa es una propiedad que se tiene. Y la última propiedad, lo que me está diciendo es que la derivada de LID del conmutador, es decir, la derivada de LID respecto del corchete de LID de dos campos de vectores X y Y, es precisamente el conmutador de las derivadas Y. Es decir, es la derivada de LID respecto de X por la derivada de LID respecto de Y, menos la derivada de LID respecto de Y por la derivada de LID, compuesto con la derivada de LID respecto de X. Un buen ejercicio para familiarizarse un poco con este operador es usando la definición que tenemos de la derivada de LID, es decir, lo que está recogido en la primera parte de la transparencia y usando la definición que también teníamos de la diferencial exterior y de la contracción por un campo de vectores, probar estas propiedades que aparecen aquí, sobre el producto exterior, sobre la derivada de LID respecto del corchete de dos campos de vectores, etcétera. Es decir, las propiedades que aparecen aquí. Bien, pero estos en realidad son los operadores, o sea, en realidad el operador, ya lo anunciaba el otro día, el operador más interesante en una variedad diferenciable, aparte del corchete de LID de campos de vectores, el otro operador importante es la diferencial exterior. Desde la diferencial exterior y del conmutador o el corchete de LID de campos de vectores, uno puede negar prácticamente todo el resto de operadores que aparecen en una variedad diferenciable. ¿Vale? Bueno, pues esto sería lo relativo a esta lesión, alfibrado cotagente, de forma diferenciable. Y ahora lo que vamos a hacer es arrancar con la última parte de la asignatura, que está dedicada a geometría de RIMA. Hasta ahora lo que hemos visto, ¿no? Es, bueno, todos los objetos, vamos a decir así, primarios, ¿no? asociados a una variedad diferenciable, pero en la variedad diferenciable, de momento, no podemos medir distancia. Lo que va a ser una métrica de RIMA en una variedad es a permitirnos medir distancias entre puntos. Eso en general, hasta ahora no lo podemos hacer en una variedad diferenciable, a menos que tengamos una métrica de RIMA, que es justamente lo que vamos a ver en el resto de lo que queda de la asignatura. Entonces, seguramente hoy veremos hasta, hay dos objetos fundamentales asociados a una métrica de RIMA, en una variedad diferenciable, que son las geodésicas y la curvatura. Vamos a ver un poco los objetos un poco más primarios, hasta llegar a geodésicas y curvatura, hoy, y luego, con una clase más sobre geodésicas y curvatura, ya finalizaría un poco lo que sería un poco el contenido de la asignatura. Entonces voy a pasar al tema geometría de RIMA, que es, no sé qué clase es, aquí está, figura como la charla 4-2, ¿no? Y el título es geometría de RIMA, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿le tienen más o menos localizado o tienen la...? Sí, yo lo tengo delante. Vale, perfecto. En la transparencia 2, pues, hay más o menos un índice de lo que sería esta parte de la asignatura. Tiene como 5 ítems, 5 apartados. En el primer apartado lo que vamos a ver es la definición, la noción de métrica de RIMA en una variedad diferenciable. En el segundo apartado vamos a ver los morfismos asociados a, vamos a decirlo así, a la categoría de las variedades rimanianas. Esos morfismos van a ser las isometrías, bueno, en realidad más que las isometrías, las aplicaciones que preservan los tensores métricos. Las isometrías, luego veremos que son un caso especial de ellos. Y en el tercer apartado, que seguramente está donde veremos hoy, vamos a ver un objeto importante asociado a una variedad de RIMA, que es lo que se llama la conexión de la vichidita de la variedad rimaniana. Es un objeto que nos permite derivar campos de vectores respecto de campos de vectores. En la presencia de una métrica de RIMA vamos a poder derivar campos de vectores respecto de campos de vectores. Ese va a ser más o menos el guión de la clase de hoy. Y para la clase siguiente lo que vamos a dejar son los dos ojitos importantes, asociados a una variedad de RIMA, aparte de la conexión de la vichidita, que son las geodésicas y la curvatura. En realidad, todo esto, si han visto un curso de geometría diferencial de curvas y superficies, en realidad lo que estamos haciendo, si han visto algo sobre superficies, sobre geometría diferencial de superficies, ahí seguramente habrán visto lo que es la derivada covariante, que es lo que yo estoy llamando aquí la conexión de la vichidita. Han visto también lo que son las geodésicas en una superficie y han visto lo que era la curvatura de la superficie. Lo que se trata de hacer en este apartado de la asignatura es extender todas esas nociones, no para dimensión 2, que es el caso de una superficie, cuando estamos en una superficie, sino que es para una dimensión arbitraria N. Y el ambiente que nos va a permitir extender todas esas definiciones para dimensión arbitraria N es una variedad de diferenciales. Y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Bueno, antes de introducir la noción de lo que es una métrica de Riemann en una variedad, vamos a ver un poco de álgebra lineal, álgebra lineal euclidia, vamos a decirlo así, en un espacio vectorial, porque luego todo eso lo aplicaremos al espacio tangente a la variedad en cada uno de sus puntos, y vamos a ver también un poco de historia sobre la geometría de Riemann. Entonces voy a pasar al slide, a la transparencia 4, en este apartado, en el apartado de geometría de Riemann. Bien, un poquito de, como decía, un poco de historia sobre la geometría de Riemann. Riemann se suele situar el inicio de la geometría de Riemann en el siglo XIX, en 1827, con los trabajos de Gau. Ya Gau estaba interesado en estudiar, más bien lo que hacía Gau eran cuestiones relacionadas con curvas y con superficies, pero ya él estaba interesado en estudiar lo que llamaba la curvatura de una superficie. En realidad la curvatura de una superficie, él lo medía, o una manera de medir la curvatura de esa superficie, era lo que, dado un punto de la superficie, lo que se alejaba a la superficie del plano tangente a la superficie en ese punto. Eso más o menos, pensemos en, si tenemos un plano, pues ahí parece que la curvatura está clara, en un plano la curvatura es cero, o hay curvatura, todo es plano, pero sin embargo si pensamos en una esfera y tomamos un punto de la esfera, consideramos su plano tangente, pues ahí veremos que el plano tangente ya no coincide en un entorno del punto de la esfera, ya no coincide para nada con la superficie, ahí hay curvatura. Esa era un poco la idea con la que arrancó Gau sus estudios, aparte de que también estaba interesado en una cuestión importante que era el quinto postulado de la geometría de Quibes. Este que dice que, decía que por un punto exterior a una recta, pasaba solo, había una única recta paralela a la... Esto ya de la época de los griegos ya se probó que era equivalente a que ese resultado bien conocido en geometría plana, que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Lo que ya intuía en sus estudios, Caro, es que este postulado no era cierto, iba a ser cierto dependía de la geometría con la que estuvieron, es decir, que había otras geometrías en las que el postulado no era cierto. En realidad, y ahí empezaba a pensar un poco en el término geodésico, en el término de curva geodésica, como aquellas curvas que dentro de una superficie minimizaban la distancia entre dos puntos, es decir, su longitud era exactamente la distancia entre esos puntos. Entonces, ya hablaba de triángulos geodésicos, triángulos geodésicos son, en definitiva, tres segmentos de curva, que se cortan dos a dos y que cada uno de esos segmentos es una geodésica. Y él lo que ya tenía, o lo que ya intuía, es que en general la suma de los ángulos interiores de un triángulo geodésico en una superficie ya no era 180 grados como en el caso de la geometría plana, que podía ser mayor o que podía ser menor. En realidad, Gauss no tenía todavía todas las herramientas en su mano para poder formalizar todos estos conceptos. Y quizás fueron Lobachevsky y Bollai en 1829, hay un error en la fecha, en 1831, hay un error en el slide. Lobachevsky y Bollai ya formalizaron un poco todos estos conceptos de geodésica, de curvatura para superficies no planas, no planas, a mediados del siglo XIX. Luego, posteriormente, fue Riemann en 1854, el que formalizó, tras los estudios de Lobachevsky y de Bollai, retomó todos esos estudios y formalizó todos estos conceptos, de curvatura, de líneas geodésicas, para dimensiones mayores que dos, no solo necesariamente en superficie. En cualquier caso, la definición que nosotros vamos a ver aquí de variedad de mañana, incluso la definición de variedad diferencial de con la que hemos estado trabajando, solo se introduce a principios del siglo XX con los trabajos de Weyland en 1913. Esa es un poco, a grandes rasgos, sería un poco la historia de, una breve pincelada sobre la historia de la geometría de Bergman. Bien, como ya les indicaba antes, al principio, antes de arrancar con lo que es una, o de ver lo que es una métrica de Riemann sobre una variedad diferenciable, lo que vamos a hacer es a ver un poco de álgebra en la línea de Euclidio, exactamente igual a lo que hemos hecho ya, o como hacíamos, por ejemplo, en el capítulo anterior, antes de ver lo que era una forma diferencial de sobre una variedad diferencial, le corregíamos un poco de álgebra de la forma en un espacio editorial, porque luego eso lo que hacíamos era aplicarlo al espacio tangente, a la variedad en cada uno de esos puntos. Entonces, paso al slide, al slide 5, recordando, ahí en el slide 5, repito, recordando lo que era un producto escalar en un espacio editorial. Yo creo que todos alguna vez hemos visto lo que es un producto escalar en un espacio editorial, que vamos a edotar así, tenemos un espacio vectorial, un espacio vectorial real de dimensiones. Un producto escalar no va a ser más que una aplicación R-lineal, de V por V, que toma valores reales, simétricas, y definidas positivas. Esas son las tres características que definen a un producto escalar en, o como vamos a entender nosotros, que tenemos un producto escalar en un espacio, en un espacio editorial. Van a ser un poco... ¿Les molesta si abro la ventana? No, yo no oigo nada. ¿No se oye nada? No, no, está bien. Está bien, perfecto. Sí, sí, está bien. Pasó un poco de calor. Bien. ¿Qué quiere decir que la aplicación sea R-lineal? Lo que quiere decir es que es lineal en cada uno de los argumentos. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? El mismo nombre que lo dice, si yo lo hago en el producto escalar de V con V, es lo mismo que el producto escalar de V con V. ¿Y qué quiere decir que sea definida positiva? Pues casi, casi también la propia terminología ya dice lo que significa. Lo que quiere decir es que el producto escalar de un vector consigo mismo es siempre mayor o igual que cero. Esto es lo que se llama la norma al cuadrado del vector U. Y además, ese producto escalar es cero si y solo si el vector U es cero. Es decir, que el único vector de norma cero en un espacio euclidio, en un espacio con un producto escalar, es el vector cero. Imagino que, bueno, esto alguna vez habrán visto, habrán trabajado con álgebra euclidia en un espacio vectorial, han visto lo que es un producto escalar. Lo que vamos a hacer es que esta noción va a ser importante para nosotros, la metría de Riemann, porque lo que vamos a hacer es a considerar, cuando estemos en una variedad diferencial, a considerar el espacio tangente a la variedad en cada uno de sus puntos, ese va a ser nuestro espacio vectorial V, y en cada uno de esos espacios tangentes yo voy a considerar un producto escalar definido, o sea, un producto escalar, es decir, una forma de un unidad simétrica y definida positiva. Claro, cuando cambio de un punto a otro, cuando paso de un punto a otro en la variedad, las cosas no pueden cambiar drásticamente, es decir, el producto escalar va cambiando de una forma suave, de una forma diferencial. Y para eso, bueno, pues hay que hacer todo esto en una variedad diferenciable y decir que la métrica es la variedad diferenciable. Eso es justamente lo que se recoge en el slide. ¿Qué va a ser una métrica de Riemann? O sea, supongamos ahora que tengo, supongamos ahora que tengo, ahora por esta parte de la pizarra, supongamos ahora que tengo una variedad diferenciable de dimensión n, supongamos que tengo una variedad diferenciable de dimensión n, o sea, recuerdo que el fibrado tangente a la variedad n era de nuevo una variedad diferenciable, era la unión de todos los espacios tangentes a la variedad indicada a uno de sus puntos, esto era una variedad diferenciable de dimensión en doble, que tenía dimensión en doble que la máquina. O sea, lo primero que voy a hacer es a definir, bueno, qué sería una métrica, qué sería una métrica de Riemann en M. Pues, bueno, la idea es justamente la que transmitía antes, es decir, una métrica de Riemann en una variedad n va a ser fijar un producto escalar definido positivo, es decir, una forma R, simétrica y definida positiva, en cada uno de los espacios tangentes a la variedad, en cada uno de sus puntos. Y eso cómo se expresa formalmente, pues lo que vamos a tener es una aplicación de este espacio, lo haré y boquinez, el fibrado tangente a M, el producto fibrado sobre M, con el fibrado tangente a M, esto es R, este espacio de aquí no van a ser más que pares de vectores, es decir, que van a ser los vectores U y U, en T de M, por T de M, de tal manera que, recuerdo que, cuando asignamos un vector tangente a una variedad, tenemos que hablar del punto en el que estaba definido ese vector tangente, pero la idea es que el punto sea el mismo, es decir, de tal manera que el vector U es tangente a M en el punto de X y el vector V es tangente a M en el mismo punto. Eso es lo que se llama el producto fibrado de T de M, consigo mismo, fibrado sobre la identidad. Bien, fíjense que, si tenemos una aplicación de este estilo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una vez que fijamos el punto de X de M, que es justamente lo que se recoge ahí en el slide, lo que tenemos, podemos considerar la restricción de G al espacio tangente a M en el punto X por el espacio tangente a M en el punto X, y lo que tenemos es una aplicación de este estilo sobre los números reales, porque los vectores tienen que ser tangentes en el mismo punto. Lo que vamos a pedir es que este G de X, vamos a llamar así, o G sub X dependiendo de la montación, esto lo que le vamos a pedir es que sea un producto escalar en T de M. Es decir, esta aplicación de aquí va a ser una forma dislineada, simétrica y definida positiva en cada punto de la valla. Pero, además de eso, eso ya lo había comentado antes, es decir, lo que hacemos es en cada punto de X de M tener un producto escalar en el espacio tangente a M. Lo que vamos a hacer además es que cuando ese producto escalar cambie de un punto al otro, de un punto a otro suficientemente cercano, lo que resulta no sea drásticamente diferente. Es decir, el producto escalar en X y el producto escalar en X' si X y X' están suficientemente cercanos, no puede cambiar drásticamente. Entonces, lo que vamos a pedir es que esta aplicación, la primera de las aplicaciones que definíamos ahí, sea una aplicación diferencial. Claro, para hablar, en R no hay problema, R es una variedad diferencial, pero para hablar de aplicaciones diferenciables, cada uno de los espacios que tenemos involucrados en la aplicación tienen que ser variedades diferenciables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dotar a este espacio que había definido antes de una estructura de variedad diferencial. Y eso es justamente lo que se hace en la segunda parte del slide que voy a pasar a compartir voy a pasar a compartir con ustedes. Esto es lo que se hace, estamos ya en la segunda parte del slide no me da el perdón un momentito porque no me sale el el chisme para perdón un momentito no sé cómo funcionará el compartir aquí porque no se ve el el cursor o si se ve yo sé que lo veo pero no puedo subrayar igual lo tienes arriba que hay como un lápiz no sé si quizás sea eso vamos a ver si está aquí pero no me sale bueno lo hacemos directamente sobre 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 el slide lo tenemos delante para compartir fíjense que la idea es definir una estructura de variedad diferenciable en el producto fibrado de TDM con TDM ¿vale? producto fibrado sobre M recordamos que estos eran los pares de pares formados por vectores tangentes a M en el mismo punto ¿no? es lo que estoy justamente lo que aparece entonces ¿cómo se define una estructura diferenciable en este espacio? para definir una estructura diferenciable en este espacio lo que tenemos que hacer es fijar un atlas entonces lo que tenemos que hacer primero es partir de un atlas para la estructura diferenciable de M los u sub alfa fis sub alfa con coordenadas x sub 1 y x sub 1 a partir del abierto y de la carta en M tenemos que fijar un abierto un subconjunto del producto fibrado y además una carta que es lo que voy a llamar aquí fis sub alfa bueno está claro tengo una proyección canónica de T de M producto fibrado con T de M sobre M esto todo sobre el espacio de M si tenemos un par de vectores V de X y U de X ¿qué punto le asignamos? el punto X el punto sobre el cual están definidos esa es la proyección canónica y lo que voy a hacer es a partir de abiertos del atlas de la estructura diferencial de M voy a definir abiertos del atlas de la estructura diferenciable del producto fibrado como la antimágena es decir el usu alfa ese que estoy poniendo ahí fíjense que el usu alfa lo que van a hacer es pares de vectores ¿no? V sub X U sub X ¿no? que son tangentes a M en un punto X de usu alfa y entonces ¿cómo asigno coordenadas? pues de una forma similar a como se hacía en el fibrado tangente de una variedad de M fíjense que tengo que asignar lo que voy a dotar eso no lo había dicho antes pero la dimensión de este nuevo espacio el producto fibrado de T de M consigo mismo fibrado sobre M ese producto le voy a dotar de una estructura de variedad diferencial de dimensión 3N bueno entonces las N primeras coordenadas que voy a considerar en la carta son las que estoy indicando en el slide son precisamente las coordenadas del punto de aplicación de los vectores V sub X y U sub X V sub X y U sub X son vectores tangentes a M en un punto X lo primero que hago es asignar las N coordenadas del punto X y luego las siguientes dos N coordenadas que aparecen V1 VN U sub 1 U sub N no son más que las componentes del vector V de X y U de X respecto de la base de las parciales recuerden que cuando yo tenía una carta en una variedad de M una base del espacio tangente a M en el punto X eran precisamente las parciales de las funciones coordenadas en el punto X por lo tanto cada uno de estos vectores el V sub X y el U sub X se van a poder expresar como combinación lineal de las parciales de las funciones coordenadas en el punto X los números reales que aparecen en esa combinación lineal son precisamente las dos N coordenadas que voy a poner a continuación de esta manera el producto fibrado sobre M de T de M consigo mismo tiene dimensión 3N N primeras coordenadas son las coordenadas del punto X y las dos N coordenadas restantes pues son las coordenadas del vector V de X y U de X respecto de la base de las parciales de las funciones coordenadas es decir se ve más o menos como entonces ya tenemos una estructura diferenciable en el producto fibrado sobre M de T de M consigo mismo y podemos hablar de aplicación diferenciable entre T de M por fibrado sobre T de M con fibra M y R que ya sabemos que es una variedad diferenciable entonces una aplicación diferenciable de ese espacio en R es lo que vamos a llamar una métrica de Riemann que en definitiva repito no va a ser más que asociar a cada punto X de la variedad M un producto escalar en el espacio tangente de M en el punto X de manera que cuando cambiamos el punto si dos puntos en la variedad están suficientemente cercanos las 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 métricas de Riemann los productos escalares en cada uno de esos puntos no cambian drásticamente cambian suavemente eso es lo que es una métrica de Riemann en una variedad en una variedad de M bueno paso de nuevo a paso de nuevo a paso de nuevo a la a la pizarra y a los a los slides bien otra forma paso ya al slide 7 otra forma de interpretar una métrica de Riemann en una variedad M ¿se acuerdan que cuando veíamos había una forma ¿no? siempre hay otra manera equivalente cuando teníamos campos de vectores cuando teníamos uno forma por ejemplo cuando teníamos una uno forma en una variedad M eso se podría interpretar con un morfismo de módulo con un morfismo de módulo del módulo de los campos de vectores sobre M en el módulo de las funciones diferenciales sobre M será una manera o como una sesión del fibrago cotangente o como una aplicación de este estilo para una métrica de Riemann sucede se puede hacer algo parecido y esto es lo que se recoge justamente en el slide 7 de la presentación es decir fíjense que una métrica de Riemann habíamos dicho ¿no? lo podemos interpretar como una aplicación esta era la primera definición que hemos visto como una aplicación diferenciable del producto fibrago sobre M de T de M consigo mismo y de manera que para cada punto X de M T de X era un producto escalar un producto escalar sobre el espacio totalmente a M en X esa es la primera la noción que acabamos de ver pero hay otra manera equivalente de interpretar una métrica de Riemann y es como un morfismo del módulo como un morfismo del módulo de los campos directores sobre M producto cartesiano consigo mismo sobre la función ¿qué es lo que hacemos para interpretar una métrica de Riemann con una aplicación de este estilo? pues muy sencilla si tenemos una métrica de Riemann en el sentido en el que hemos introducido la definición ¿cómo le podemos asignar una aplicación de este estilo? pues la idea es muy sencilla tomamos un par de campos directores recuerdo que un campo directores sobre una variedad de M un campo directores sobre M no era más que una aplicación de M en el filtrado tangente a M que a cada punto X de M le asignaba un vector tangente a M en el punto X entonces fíjense que aquí lo que tengo que asignar ahora es una función sobre M es decir a cada punto X de M le tengo que asignar un escalar un número real entonces lo que hacemos es si tenemos un punto X de M cuando lo hago por aquí arriba para que se vea mejor es decir si tenemos un punto X de M entonces tenemos el producto escalar G de X como aquí el producto escalar sobre T de X de X tenemos los campos de vectores X y Y por lo tanto en el punto X cada uno de ellos X de X y de X esto va a ser un vector tangente a M y esto va a ser un vector tangente a M y por lo tanto podemos considerar su producto escalar y este producto escalar es un número real esta es la forma de asignar a una métrica de Riemann en el sentido en el que lo habíamos introducido antes una aplicación de este tipo por la particularidad de que ahora fíjense que en lugar de estar trabajando con espacios vectoriales lo que estamos trabajando es con módulos módulos sobre las funciones recuerdo que los campos de vectores de las funciones son un módulo sobre las funciones que es lo que elevamos que propiedades hereda esta aplicación que denotamos de la misma manera desde las propiedades de la métrica lo que está recogido en la segunda en la segunda parte del slide del slide 7 primero esa G definida así de esa manera es C infinito M bilineal es decir si yo sumo es lineal en los dos argumentos respecto del producto con un escalar y respecto del producto con una función porque ahora estoy diciendo que es C infinito M bilineal si yo multiplico una función por el campo de vectores y hago el campo de vectores X y hago el producto escalar con Y me queda la función multiplicado por el producto escalar de X justamente lo que se recoge en el primer ítem de la segunda parte de la transparencia 7 ya sabíamos que en cada punto X G de X es un producto escalar por lo tanto es simétrico y definido positivo eso lo hereda también la aplicación es decir va a ser simétrico que es el segundo ítem de la segunda parte del slide 7 y va a ser definido positivo que es la última parte es decir el producto escalar de dos campos de vectores X y X y E el producto escalar de un campo de vectores consigo mismo perdón es siempre positivo mayor o igual que 0 y es 0 si solo si el campo de vectores X y E es 0 esas son las propiedades que esta aplicación hereda de las propiedades que tiene una métrica de rima y me da lo mismo trabajar con una métrica de rima en este sentido que trabajar con una aplicación C infinito M lineal simétrica y definida positivo en este sentido es decir da lo mismo trabajar con una noción que con la otra son las dos formas de interpretar una métrica lo que hay recogido en la última parte del slide 7 de la transparencia 7 es que es una dualidad y fíjense que si yo tengo bueno cuando tenemos una métrica de rima sobre una variedad decimos que el par Mg es una variedad de rima lo que sería una variedad de rima si yo tengo una variedad de rima es decir una métrica de rima sobre una variedad diferencial de M de dimensión M fíjense que siempre hay una manera de definir lo que se llama una dualidad entre vectores y covectores es decir si yo fijo un punto X de M la propia métrica que la tenemos aquí fíjense que si yo fijo un punto de X de M lo que tengo es mi producto escalar en el espacio tangente a M en X pero ese producto escalar se puede interpretar así como una aplicación r de lineal simétrica y definida positiva pero también se puede interpretar de esta otra manera no sé qué notación voy a usar si FI de X lo voy a llamar así FI de X se puede interpretar como una aplicación del espacio tangente a M en X en el espacio cotangente a M en X ¿cómo? lo que hacemos es a un vector tangente a X en M le tenemos que asociar un covector es decir le tenemos que asociar el FI de X de V y esto tiene que ser lo pongo por arriba como la otra pizarra el FI de X de V esto tiene que ser un covector y que era un covector tangente a M en el punto X pues era FI de X de V esto tiene que ser una aplicación lineal de T de X de M en M es decir que a un vector tangente a M en el punto X U le tenemos que asignar un escalar ¿qué escalar va a ser ese? porque tenemos el vector V y tenemos el vector U lo que hacemos es el producto escalar de un con V eso me va a dar un número real es decir el FI de X de V aplicado va a ser justamente el producto escalar de un con V por por el producto escalar de X entonces siempre que fíjense que siempre que tengamos una métrica de RIMAN tenemos esta relación entre vectores tangentes y covectores que está dado justamente por por la métrica por la métrica de RIMAN pero lo interesante también es que esto bueno esto es una aplicación lineal eso es muy fácil de probar es decir FI de X es lineal una aplicación lineal entre estos dos espacios vectoriales pero no solo es lineal sino que de hecho es un isomorfismo es decir FI de X es un isomorfismo lineal es un isomorfismo lineal como que es lineal repito es fácil de ver usando la linealidad del producto escalar para ver que es un isomorfismo lo que tenemos que ver es que es inyectivo y que sobe la condición de ser isomorfismo tiene perfecto sentido porque fíjense que estos espacios vectoriales que el espacio tangente a M en el punto X y el espacio cotangente a M en el punto X son espacios vectoriales de la misma dimensión por lo tanto tiene sentido plantearse si eso es o no un isomorfismo ¿y cuál va a ser un isomorfismo? pues fíjense que como es una aplicación lineal solo tendríamos que ver que es inyectivo justamente con lo que decía antes como estos espacios tienen la misma dimensión si es inyectivo es billetivo es isomorfismo lineal ¿cómo vemos que esa aplicación es inyectiva? si fíjense que lo que tendríamos que ver es que para ver que es inyectiva lo que tendríamos que ver es que el núcleo de FI sub X es cero es decir que si la imagen de un vector V es la manoforma cero no le queda otro remedio que el vector V ser cero es decir ¿qué pasa si fíjense perdón si fíjense de V es cero si le tengo un vector un vector tangente a V en X y fíjense de V es cero ¿qué es lo que quiere decir eso? lo que quiere decir por la definición de fíjense lo que quiere decir es que la manoforma fíjense de V es idénticamente nula es decir quiere decir que fíjense de V aplicar a un vector es cero para todo pertenciente a T de V ahora bien eso de ahí esto de aquí como estaba dado esto era precisamente lo habíamos definido por aquí como el producto escalar de U con V esto era el producto escalar de U con V estamos diciendo que o mejor de V con U si queremos ponerlo en el orden que lo tenemos aquí este es el producto escalar de V con U y estamos diciendo que esto es cero para todo U perteneciente a T de ICTM en particular es cero también para si es para todo U es cero también para el vector U es decir lo que estamos diciendo es que G sub X de V es también cero bueno pero sabíamos que si tenemos un producto escalar el único vector de norma cero es el vector nube es decir esto implica que V es cero esta es la manera de demostrar que el núcleo de Fis sub X es cero si un vector está en el núcleo no le queda por lo medio que sea el vector por lo tanto la aplicación esta aplicación de aquí es inyectiva como es lineado es inyectiva y eso es un isomorfismo que se usa bastante a menudo cuando estamos en presencia de una métrica de Riemann sobre una variedad es lo que se dice una dualidad entre el espacio tangente y el espacio cotangente una dualidad de un isomorfismo entre esos espacios un isomorfismo natural definido por la propia métrica ¿vale? ok estamos estamos de acuerdo con esta es un poco la es un poco la justificación de por qué efectivamente esa aplicación es un isomorfismo esa aplicación que aparece al final del slide 7 entonces pasamos a la transparencia 8 a la transparencia siguiente vamos a ver algunos ejemplos de variedad de Riemann el primero de ellos se acuerdan que el primer ejemplo que uno ve de variedad diferencial el primer ejemplo que uno se plantea de variedad diferencial el primer ejemplo que tenemos de variedad diferencial es el espacio uclivo Rn es una variedad diferencial de dimensión n pero no solo es una variedad diferenciable es también un va a ser también una variedad de Riemann y eso no solo es válido para Rn sino en realidad es válido para y es el primer ejemplo que se recoge en la transparencia 8 es válido para un espacio vectorial cualquiera real de dimensión n que tenga un producto escalar es decir fíjense que si yo tengo un espacio vectorial con un producto escalar ¿cómo puedo definir una métrica de Riemann en el sentido en el que hemos introducido la noción sobre el espacio vectorial yo sé que sí esto es un espacio vectorial de crinium es decir es un espacio vectorial de dimensión fundamental n con un producto escalar yo sé que repito esto es una variedad diferenciable recuerden que el primer ejemplo de variedad diferenciable que veíamos era Rn y en general un espacio vectorial entonces fíjense que si yo quiero definir una métrica en este espacio vectorial para cada vector V de V tengo que definir ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que definir un producto escalar en el espacio tangente a V en el punto V esto es lo que tendría que hacer pero ¿qué? ¿qué sucedía? ¿qué pasaba con el espacio tangente a un espacio vectorial V en uno de sus puntos? ¿qué pasaba con ese espacio vectorial? ¿me pueden decir lo que pasaba con ese espacio vectorial? no que localmente es igual que el espacio total vale el espacio tangente a un espacio vectorial en cada uno de sus puntos se puede identificar canónicamente con el propio espacio vectorial es decir esto había una identificación canónica de cada una de estas cosas con el espacio vectorial V ¿se acuerdan cómo se hacía esa identificación? es decir era un vector V le asignábamos un vector tangente a un vector V de V le asignábamos un vector tangente a V en el punto V que era precisamente el vector tangente a la recta que pasaba por V o sea la recta que pasaba por eso esa era la manera de esta aplicación de aquí que era un isomorfismo canónico entre el espacio vectorial y el espacio tangente en cada uno de sus puntos entonces fíjense que para dar un producto escalar en V que es dar un producto escalar para dar un producto escalar en cada uno de los espacios tangentes a V lo único que tenemos que hacer es dar un producto escalar en V pero ese producto escalar si lo tenemos ya por hipótesis si estamos suponiendo que V es un espacio vectorial lo que vamos a hacer es que el G de V va a ser el propio producto escalar que tenemos en el espacio vectorial en ese sentido lo que voy a tener es decir esta G definida así de esa manera es una métrica de Riemann es una métrica de Riemann sobre V es una métrica de Riemann sobre V y se dice que es una métrica constante en el sentido fíjense que si yo cambio de punto es decir si yo cambio de V en V el producto escalar que le voy a asignar va a ser siempre el mismo vía la identificación canónica entre el espacio tangente a V y el propio espacio vectorial en ese sentido se dice que la métrica de Riemann es una métrica de Riemann constante en el sentido de que cuando cambio de punto en el espacio vectorial el producto escalar que resulta siempre es el mismo el producto escalar con esta identificación que se hace del espacio tangente a el espacio vectorial lo que con cada uno de esos puntos bien ese es el primer ejemplo y por tanto como un caso particular que no se diga aquí si V es Rn con el producto escalar usual en Rn lo que tenemos es que Rn es una variedad Riemanniana de dimensión de dimensiones esta construcción para un espacio de interior cualquiera se puede aplicar ahora a Rn y al producto escalar estándar en Rn y por lo tanto tenemos así que Rn es una variedad de Riemann de dimensiones un segundo ejemplo de variedad de Riemanniana es el que tenemos ya en la transparencia el que tenemos en la transparencia nueva ¿cómo se construye ese ejemplo? fíjense que vamos a suponer que tenemos una inmersión sobre una variedad de Riemanniana es decir supongamos que ¿qué notación es aquí? f supongamos que f de n en m es una inversión y que en m tenemos una métrica de R voy a llamar Jesús esto es una variedad de Riemann con su métrica y esto de aquí es una inversión ¿vale? entonces la inversión y la métrica de Riemanniana me permite inducir de manera natural una métrica de Riemanniana y eso ¿cómo se hace? pues exactamente como se explica en el slide en el slide 9 no sé en la transparencia lo que hacemos es tomar un punto x de n entonces queremos definir una métrica de Riemann g sub n en n es decir un producto escalar en el espacio tangente a n en el punto x recuerdan recuerdan como recordé aquí antes recuerdan que una inversión que quería decir que esta aplicación fuese una inversión lo que quería decir es que la aplicación inducida entre los tangentes la aplicación inducida entre el tangente a n y el tangente a n en el punto x y esa aplicación es inyectiva eso es lo que quería decir que la aplicación fuese una inversión lo que quería decir es que esa aplicación de ahí es inyectiva esa inyectividad y la métrica de Riemanniana es lo que nos van a permitir definir un producto escalar en cada uno de los espacios tangentes a n en el punto x como si y si ahora tomamos aquí un par de vectores tangentes a n en el punto x en el mismo punto un vector tangente a n en x un vector v tangente a n en x ¿qué es lo que podemos hacer? la métrica de Riemann la tenemos en n pero los vectores tangentes a n vía la inducida los podemos pasar a vectores tangentes a n es decir podemos considerar voy a poner aquí debajo por aquí voy a borrar por aquí podemos considerar la imagen a través de la inducida de los vectores tangentes a n tangentes a n en el punto x tangentes a n en el punto x y tangentes a n en el punto x ahora tengo ya dos vectores tangentes a n en el punto fd y tenía una métrica de Riemann en n lo único que hago va a ser el producto escalar de esos dos vectores producto escalar por la métrica de Riemann que suene de esos dos vectores uno va a dar un número real y esa es la manera de definir un producto escalar en cada uno de los espacios tangentes a n en cada uno de esos ¿vale? esa es la manera de hacerlo bien hay algunas cosas que son importantes aquí piense que para que esto sea un producto escalar en el tangente a n en el punto x tiene que ser simétrico eso es inmediato porque g sub m es simétrico se me da lo mismo poner el u al principio y el u al final que al revés o sea eso es la simetría de n y la otra condición es que este producto escalar tiene que ser definido positivo y ahí es importante aquí sí que es importante que la aplicación inducida sea inyectiva para probar ese resultado de ahí porque fíjense que para probar que esto es definido positivo que es lo que tenemos que probar que g sub m de f de f es que cuando hago el producto escalar de un vector por sí con mismo es decir p de f de f de o sea vamos a ponerlo bien vamos a ponerlo bien es decir si hago el producto escalar tengo un vector tangiente a n y en el punto x y hago el producto escalar en n de un consigo mismo es decir calculo su norma su norma al cuadrado esto tiene que ser siempre positivo ahora bien fíjense que esto de aquí por definición es g sub m en el punto f de x aplicado a las imágenes piensen que esto era una métrica este vector es el mismo por lo tanto este número que estoy haciendo es calculando la norma de este vector por esta métrica eso va a ser siempre mayor o igual que c eso no hay problema el carácter este positivo ya lo tiene la cuestión es ver que si esto fuese cero entonces el vector u tendría que ser cero y eso porque es verdad fíjense que qué pasa si si ahora el producto escalar por g sub n de un con u es cero lo que estaría diciendo si te pasaría que pasaría si g sub n de x de un es cero eso que es lo que implicaría que esto de aquí es cero ahora esto estrella esto querría decir que estrella es cero pero esto es un producto escalar en el espacio tangente a m en el punto f de x por lo tanto si esto es cero quiere decir un vector de norma cero no le queda otro remedio que sea el vector mu es decir esto de aquí implicaría que t de x f de un es cero claro ahí en principio no podría deducir que un u es cero pero tengo una hipótesis adicional y es que la aplicación es una inversión por lo tanto la aplicación tangente es inyectiva por lo tanto si un vector está en el núcleo de la aplicación tangente no le queda otro remedio que ser un u al cero pero esto es porque f es una inversión si f no fuese inversión no podría usar este argumento y por lo tanto no tendría una métrica de rima en ningún entonces es importante que sea una una inmersión ¿ven por qué porque es importante que la aplicación sea una inmersión ¿vale? en la segunda parte de la transparencia si ahora lo que tenemos es una subvariedad recuerden que una subvariedad de una variedad de rima era un subconjunto ¿no? siempre tomamos la inclusión lo que teníamos es que la inclusión de N en N para nosotros la mayor parte de las subvariedades son embebimientos pero bueno podemos suponer que es una inmersión inyectiva de nada esta es la inclusión ¿no? era un subconjunto de N que tenía una estructura diferenciable de tal manera que la inclusión era una inmersión esa inmersión es inyectiva por lo tanto todo lo anterior se puede aplicar a una subvariedad si tengo una subvariedad de una variedad de rima ¿no? es decir una inmersión inyectiva ¿no? sí una inmersión inyectiva entonces tenemos sobre N usando la construcción anterior tenemos un tensor métrico una métrica de rima de tal manera que esto es una variedad de rima es decir cualquier subvariedad de una variedad de rima vuelve a ser una variedad de rima y eso es justamente lo que se recoge casi al final del slide 9 un caso particular de esa construcción un caso particular interesante recuerdan que me imagino que uno de los primeros ejemplos que verían con con David de su variedad de una variedad diferencial era la esfera digamos la esfera de dimensión N eran los puntos de R N más uno cuya norma vamos a llamar a esto si tienen X cuya norma era la esfera de centro del origen del radio uno es justamente ese subconjunto este subconjunto de aquí de R y eso era una 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 subparidad fíjense que habíamos visto de hecho que habrán visto que esto era una subparidad en bebida era una subparidad en bebida de R más uno por lo tanto usando la construcción anterior tenemos R más uno voy a guardar por aquí tenemos R más uno en R más uno primer ejemplo que habíamos visto de variedad de Riemann aquí tenemos el producto escalar estándar en R más uno induce una métrica de Riemann sobre R más uno usando la construcción anterior tenemos que la esfera también con la métrica inducida va a ser una variedad rimaniana de dimensiones una consecuencia de toda esta construcción que acabamos de hacer por lo tanto otro ejemplo más de variedad de Riemann es la esfera de dimensión N en R más ejemplos más ejemplos son los que aparecen en la transparencia en la transparencia es un ejemplo interesante es el espacio hiperbólico de dimensión N ¿cómo se define el espacio hiperbólico de dimensión N? justamente como el semiplano bueno el semiplano en este caso sería el semi hiperplano positivo respecto de la última coordenada en R es decir son las neuplas de números reales HM son las neuplas de números reales de tal manera que la última coordenada sea mayor que 0 esa es una manera de introducir lo que se llama el espacio hiperbólico N dimensional ¿qué pasa con ese espacio de ahí? fíjense que ese espacio de ahí ese espacio de ahí este conjunto es un abierto fíjense que esto es un abierto en en R eso es un abierto en R si pensáramos por ejemplo en en R2 lo que estaríamos haciendo en R2 pues lo que estaríamos tomando todo este semiplano superior serían los XI de R2 sería Y sería X son los XI de R2 de tal manera que Y sea mayor que 0 esto es un abierto en R sabíamos que un abierto de una variedad diferenciable volvía a ser de nuevo una variedad diferenciable además con el mismo espacio tangente en cada uno de sus puntos es decir el espacio tangente al abierto en cada uno de sus puntos se puede identificar de manera canónica con el espacio tangente a la variedad en ese punto y lo que vamos a hacer es a tratar de definir una métrica en HN eso como lo hacemos pues fíjense vuelvo a repetir si tengo un punto X si X es un punto de HN entonces fíjense repito esto es un abierto en R por lo tanto el espacio tangente a H en uno de sus puntos se puede identificar con el espacio tangente a R en el punto X y el espacio tangente un espacio eventual en cada uno de sus puntos esto se puede identificar de nuevo con el propio espacio es decir que el espacio tangente a H en el espacio tangente H1 en cada uno de sus puntos se puede identificar de manera canómica con R1 vale, no hay ningún problema, entonces fíjense que lo que tenemos que hacer para definir una métrica de Riemann en este espacio, lo que vamos a hacer es definir un producto escalar en cada uno de estos espacios, es decir lo que tenemos que hacer es definir un producto escalar al final, para cada X de H1 tenemos que definir un producto escalar en R1 y eso se hace justamente como se indica en la última parte de la transparencia 10 voy a compartir un poco aunque no tenga lo del lápiz pero bueno, vamos a tratar de estamos ya fíjense como se define, estoy indicando tenemos que definir en cada punto X de H1 lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es definir un G que al final tiene que ser un producto escalar en este espacio vectorial, pero este espacio vectorial es R1, lo que tenemos que definir un producto escalar en R1 yo sé que RL tiene un producto escalar que es el natural el producto escalar estándar pero fíjense que el producto escalar que vamos a definir ahora en HN no es exactamente el de RL ¿por qué? porque el producto escalar de V1 de 2N U+, V1, VN, U1, 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 U1 va a ser el producto escalar estándar que es lo que estoy indicando en el slide ¿se ve? ¿sí? ¿se ve? ¿sí? sí que se ve es que tenemos el micro desconectado para que no se intercambie la pantalla pero sí que se ve sí que se ve o sea, fíjense que este es el producto escalar estándar ¿no? en RN esto que estoy indicando pero por fuera incluimos algo que depende del punto X fíjense que el producto escalar yo lo tengo que definir en cada punto X y yo sé que ese punto X es un punto de HN por lo tanto su última componente es positiva por lo tanto puedo dividir sin ningún problema por X super N al cuadrado entonces fíjense que este no es exactamente o sea, la forma eso se puede probar fácil ¿no? que es un producto escalar para cada X de H su N es decir, es bilineal simétrico y definido positivo pero fíjense que antes cuando hacíamos cuando introducíamos la métrica estándar ¿no? en RN es decir, cuando introducíamos la métrica estándar en RN no voy a llamar GDX para no confundir la cuenta vamos a llamarla por así en RN cuando veíamos a RN como un ejemplo de variedad de variedad trimalial el producto escalar en cada punto X no era más que estoy escribiendo la pizarra y no se ve ¿no? ¿sí? lo que vemos son las diapositivas ahora mismo lo que vemos son las diapositivas claro no pasa nada fíjense que cuando defino el producto escalar cuando definía el producto escalar en RN fíjense que ese producto escalar en RN coincidía en cada punto decíamos que era una métrica de RIMAN constante porque en cada punto era el producto escalar estándar y eso hubiese sucedido para el hiperbólico si hubiese definido la métrica en el punto X excepto solo como este sumando sería el producto escalar estándar en RN pero fíjense que no acompaño ese sumando de algo que depende del punto X de la última componente del punto X del XN dividido por XN cuadrado efectivamente esta métrica es diferente de la métrica del producto escalar estándar en RN ¿vale? esa es la métrica del espacio hiperbólico por eso ahí al final del slide 10 se dice que si considero el caso N igual 2 ¿no? y considero el semiplano superior esta métrica la métrica que acabo de definir no es la inducida por R2 sobre la subvariedad H2 porque si fuese la inducida sería la inducida por el producto escalar y entonces en cada punto esa métrica no dependería del punto X solo sería este sumando de aquí ¿vale? este sumatorio de aquí pero es una métrica que es diferente ese espacio es importante porque luego va a ser uno de los modelos este va a ser el espacio modelo de curvatura constante negativa y por lo tanto es interesante tenerlo siempre presente bueno salgo de de compartir vuelvo de nuevo a la a la a la pizarra vuelvo de nuevo al espacio hiperbólico ¿no? esta es la métrica en el espacio hiperbólico más ejemplos de variedades de Riemann en el slide en el slide 11 vieron me imagino que verían con David algo de grupo de Ligna ¿ok? si ¿vale? ¿se acuerdan que un grupo de Ligna ¿se acuerdan que un grupo de Ligna era una variedad diferenciante que al mismo tiempo era grupo algebraico? ¿se acuerdan? un grupo de Ligna era una variedad diferencial que al mismo tiempo el grupo un grupo con una ley de composición que ahí estoy llamando Orr y de tal manera que la multiplicación de G por G la multiplicación de G por G en G y la inversión de G en G son aplicaciones diferenciales esta era la noción de esta era la noción de grupo en un grupo de Ligna bueno tenemos un elemento distinguido que era el neutro un elemento distinguido que era el neutro y por lo tanto tenemos un espacio tangente al grupo también distinguido que es justamente el espacio tangente al grupo en el neutro ¿vale? que sería el elemento neutro de Ligna y este espacio tangente al grupo en el neutro era lo que se llamaba el álgebra del grupo de Ligna el álgebra del Ligna DG era un espacio vectorial regal sin la dimensión de G de G por un espacio vectorial regal de la dimensión Ligna que además tenía asignado una operación de corchete de Ligna un corchete de Ligna que se definía ¿no? que era una aplicación de linea antisimétrica y que verificaba la identidad de Ligna habitualmente el álgebra del Ligna el grupo de Ligna se denota así con esta G la especie de G caligráfica y esto era un corchete de Ligna un corchete de Ligna en el álgebra del Ligna del grupo eso tenía una forma de ver ese corchete de Ligna era considerar los elementos del álgebra de Ligna como campos invariantes a la izquierda en el grupo y usar el corchete de Ligna de dos campos de vectores invariantes a la izquierda era invariante a la izquierda ¿vale? bien entonces lo que vamos a hacer en definitiva para definir una métrica en un grupo de Ligna una forma de hacerlo bien sencilla es lo que se llaman las métricas invariantes a la izquierda en el grupo es desde el álgebra del Ligna fíjense que suponte que ahora tengamos voy a hacer la misma notación que hay en la transparencia que supongamos que tenemos un producto escalar en el álgebra del Ligna es decir que estamos más que un producto escalar en este espacio de la izquierda ¿vale? entonces si tenemos un producto escalar en G hay una manera de definir una métrica de Riemann en en la variedad en la variedad diferencial de G sin más que usar las traslaciones a la izquierda fíjense que repito el álgebra del Ligna del grupo del Ligna no era más que el tangente al grupo en el neutro por otra parte fíjense que si ahora yo tengo fíjense que por otra parte tengo las traslaciones a la izquierda ¿te acuerdas como estaban definidas las traslaciones a la izquierda? su propio nombre lo dice era un quife morfismo de G sobre sí mismo que lo único que hacíamos era a un elemento G asignarle la multiplicación con la izquierda con H y de que se hará la traslación a la izquierda por aquí o sea que era un elemento G ¿vale? entonces fíjense que si yo tengo un producto escalar en G ese producto escalar en G para definir una métrica de Riemann en el grupo tengo un producto escalar en el álgebra para definir una métrica de Riemann en el grupo lo único que voy a hacer es trasladar este producto escalar así tal cual lo estoy diciendo ahora veremos veremos un poco cuál es la definición formal trasladar este producto escalar desde el álgebra del Ligna a cada elemento del grupo de Riemann fíjense que para definir una métrica de Riemann en el grupo tengo que tener un producto escalar en el espacio tangente a la variedad en este caso al grupo en cada uno de sus puntos y aquí solo tengo un producto escalar en el neutro entonces tengo que definir un producto escalar en el resto de los elementos ¿eso cómo lo hago? suponte que tengo un H de T entonces voy a definir el T el producto escalar en G en el punto T en el punto H perdón en el espacio tangente a H tiene que ser una forma lineal simétrica y definida positiva ¿eso cómo lo voy a hacer? pues muy sencillo si tengo un par de vectores voy a usar la misma notación que tengo por aquí U y U si tengo un par de vectores U y U tangente a G en H lo primero que hago es trasladar estos vectores desde el punto H fíjense recuerdo que el álgebra de Lira el espacio tangente al grupo en el neutro lo primero que hago es trasladar estos vectores desde H hasta G y luego calcular su producto escalar ¿y eso cómo lo hago? usando las traslaciones a la izquierda ¿vale? fíjense que si tengo la traslación a la izquierda esto era un difemorfico como lo habían visto me imagino con David esto era un difemorfico por lo tanto fíjense que tengo lo que voy a usar aquí tengo que ir desde H al neutro entonces lo que voy a usar es desde H al neutro lo que voy a usar y tengo que pasar desde H al neutro entonces lo que voy a hacer es pasar desde el tangente aquí en H voy a considerar la aplicación intrusiva por la traslación a la izquierda con H en el punto H fíjense que bueno aquí en vez de poner H pongamos H un elemento es la multiplicación a la izquierda con H menos uno cuando calcule la aplicación tangente a L en el punto H que lo que voy a tener va a ser una aplicación del tangente al grupo en H al tangente en la imagen pero ¿quién es la imagen de H con la traslación a la izquierda por H menos uno? eso es H menos uno por H y eso es el neutro es decir que voy a ir aquí al tangente al grupo en el neutro es decir a cada vector de estos un V le voy a asignar un vector que va a estar dado así U como y estos vectores los dos vectores de aquí ahora van a ser vectores tangentes al grupo en el neutro paso desde el punto H al neutro y ahora ya puedo usar el producto escalar es decir ¿cómo defino entonces el producto escalar en el tangente al grupo en H? lo que hago es el producto escalar en el neutro voy a poner aquí debajo el producto escalar en el neutro de estos dos vectores y eso me va a dar un número real ese va a ser el producto escalar en el espacio tangente al grupo en H es decir tal cual está indicado en la transparencia esa es la forma de definir tengo el producto escalar en el neutro y ese producto escalar con las traslaciones a la izquierda lo traslado a cada uno de los espacios tangentes al grupo en cada uno de sus puntos y lo que tengo es un nuevo producto escalar eso es una métrica de Riemann en el grupo es lo que se llama la métrica invariante por traslaciones a la izquierda y por qué se le llama invariante por traslaciones a la izquierda porque fíjense que invariante por traslaciones a la izquierda lo que quiere decir es exactamente lo que está recogido al final de la transparencia 11 cuando se dice que es invariante por traslaciones a la izquierda lo que quiere decir es que si yo hago el producto escalar el producto escalar voy a compartir para que se vea un poco mejor ¿qué quiere decir que sea ¿qué quiere decir que sea invariante por traslaciones a la izquierda? lo que quiere decir es que si yo tengo un elemento del grupo H' tal cual estoy indicando y tengo un par de vectores U y V tangentes a G en H' hago su producto escalar esta parte de aquí G' 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 h de g usando la traslación a la izquierda, entonces al final lo que uno puede deducir es que esta propiedad es cierta, por lo tanto se dice que la métrica es invariante por traslaciones a la izquierda, eso es un tipo especial de métricas que voy a tener en un grupo del i siempre que tenga un producto escalar en el neutro, desde que tenga un producto escalar en el álgebra del i ya puedo inducir un producto, una métrica de Riemann en el grupo, ¿vale? Bueno, vamos a parar, vamos de nuevo a los slides Estos son lo que se llaman las métricas invariantes a la izquierda en el grupo de B Bueno, vamos a pasar ahora al otro concepto, a otro concepto importante, una métrica de Riemann Es decir, esto es como, la idea es como tener categorías, ¿no? Aquí estamos trabajando en la categoría, ahora ya estamos trabajando en la categoría de las variedades, los objetos, quienes son las variedades de Riemann Es decir, variedades dotadas de un tensor métrico Y quienes van a ser los morfismos, bueno, en realidad los isomorfismos de la categoría, pues van a ser lo que voy a llamar las isometrías ¿Qué quiere decir que una aplicación sea una isometría? Esto no es más que una traslación de este concepto natural Uno tiene, cuando tiene un espacio vectorial euclídeo Es decir, si yo tengo un espacio vectorial con un producto escalar, hay un tipo especial de aplicaciones, ¿no? Que son, por favor, si tengo dos espacios vectoriales, aquí tengo, vamos a llamar a este, y me priman Otro producto escalar, prima, estos son espacios vectoriales euclídeos ¿Qué es una isometría lineal entre estos dos espacios vectoriales? Lo voy a poner así ¿Qué es una isometría lineal entre esos dos espacios vectoriales? Cuando decimos que esto es una isometría lineal Porque cuando es una aplicación, voy a llamar a la aplicación FI Es una aplicación FI que conserva los productos escalar ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo hago el producto escalar de un colúbe Eso es lo mismo que el producto escalar de las imágenes en un colúbe Es decir, la aplicación es un isomorfismo lineal que además conserva los productos escalar Me da lo mismo hacer el producto escalar de dos vectores Q y U de aquí Que calcular sus imágenes y hacer el producto escalar de las imágenes En esas condiciones se dice que la aplicación es una isometría lineal Lo que vamos a hacer es a trasladar ese concepto Pero al contexto de variedad de diferencias Y eso es lo que aparece, lo que tenemos definido en la transparencia 3 Fíjense que es lo que hacemos en la transparencia 3 Supongamos que ahora tenemos, fíjense que aquí en la categoría de espacios vectoriales Son isomorfismo Y decimos que son isometrías cuando se conserva el producto escalar En la categoría de variedades rimanianas lo que voy a tener son dos variedades rimanianas M1G1, M2G2 Como se indica ahí al principio de la transparencia 13 Y ahora el isomorfismo que va a ser un difemorfismo Si recuerdo que un difemorfismo era una aplicación diferenciable Billetiva y con inversa diferenciable Y además ahora le vamos a pedir que la aplicación preserve las métricas de riman Y eso que es lo que quiere decir Lo que quiere decir es justamente lo que se recoge ahí en la transparencia Fíjense que cuando tenemos el difemorfismo Cuando tenemos el difemorfismo F de M1 en N2 y tenemos un punto X1 de M1 Podemos considerar la aplicación inducida Entonces podemos considerar la aplicación inducida Entre los espacios tangentes Como esto es un difemorfismo Esta aplicación es un isomorfismo Un isomorfismo lineal ¿Cuándo vamos a decir que la aplicación es una isometría? ¿Cuándo vamos a decir que esto entre las variedades rimanianas es una isometría? Muy fácil Cuando la aplicación inducida Fíjense que en cada uno de estos espacios Yo tengo un producto escalar Estamos llamando a las métricas como las llaman aquí G1 y G2 Las métricas son G1 y G2 En cada uno de estos espacios vectoriales yo tengo un producto escalar Aquí tengo el G1 en el punto X1 Es un producto escalar en este espacio vectorial Y aquí tengo el G2 en el punto F de X1 ¿Vale? Tengo esos productos escalar ¿Cuándo voy a decir que la aplicación de partida es una isometría? Cuando este isomorfismo lineal es además una isometría lineal en el sentido anterior Es decir, F es isometría si la aplicación tangente a F en cada uno de sus puntos es una isometría lineal Esto para todo X1 en N1 Eso va a ser una isometría Es una isometría cuando la aplicación inducida entre los espacios tangentes es una isometría lineal en ese sentido ¿Vale? Y eso es justamente lo que se recoge en la transparencia Decimos que la isometría es una isometría local Cuando esto que acabo de comentar es cierto pero solo localmente En un entorno de cada uno de los puntos Es decir, si para cada punto X1 de MS1 Como se recoge ahí en la transparencia Existe un entorno U1, un entorno abierto U1 de X Y un entorno abierto U2 de F de X De tal manera que F de U1 es U2 Y la aplicación inducida entre los abiertos de U1 a U2 Es una isometría en el sentido anterior Recordamos que un abierto de una variedad diferenciable Siempre una variedad diferenciable de la misma dimensión Y el espacio tangente en cada uno de los puntos del abierto Es el espacio tangente a la variedad Pues esa es la noción de isometría local Es la misma, es la noción de isometría Pero solo que ahora todo lo tengo localmente ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora en la transparencia 14 Vamos a ver ahora algunos ejemplos de isometría O quienes son las isometrías para algunos espacios El primero de ellos es el plano El plano R2, ¿no? En el plano R2 Ejemplos de isometrías Isometrías, o de hecho el grupo de las isometrías del plano R2 Aquí cuando digo el plano R2 siempre me refiero A R2 con la métrica estándar Es decir R2 como espacio vectorial Es una variedad diferencial de dimensión 2 Y la métrica que consideramos La inducida por el producto escalar estándar ¿Vale? Entonces con esa métrica Esas aplicaciones psi Que se ponen en el primer ítem De la transparencia 14 Que son traslaciones más rotaciones, ¿no? Y que están definidas, ¿no? Para un ángulo teta Un ángulo cualquiera, ¿no? Y un par de escalares A y B Están definidas tal y como se indica ahí Epsi de R2 A un x y le asigna x coseno de teta Más y seno de teta Más a Menos x seno de teta Más y coseno de teta Más a Fíjense que Esas aplicaciones en el plano Que representan En el plano Lo que representan Son exactamente una rotación Más una traslación Es decir Lo que es una rotación Y una traslación Es decir Yo tengo El plano R2 Aquí tengo un punto X in Que es una rotación De ángulo teta Que es el punto Una rotación De ángulo teta Es mover El 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 punto X in Que es Mirando Voy a obtener aquí Un punto X prima Y prima Con un ángulo teta Eso es una rotación Lo que hacemos es X in Pasar a X prima Y prima A través de una rotación Y una traslación Que es Una traslación Por un punto A B Pues no es más que Es decir La traslación Vamos a ponerlo aquí La traslación No es más que sumar Es decir Si yo tengo El X in La traslación La traslación Por A B No es más que No es más que La traslación Por A B De R2 De R2 No es más que El X in Sumarle El X in Májado Májado Ok Eso es lo que Lo que Lo que hacemos Bueno Uno puede comprobar Que tanto Traslaciones Como rotaciones Como combinaciones De las dos Como está puesta La aplicación EPSI Es un Es una isometría Para R2 Con la métrica Están En la esfera Fíjense que Ese grupo De hecho Las traslaciones Más rotaciones Traslaciones Y rotaciones Son un grupo Un grupo de líneas Que es precisamente Lo que se llama El grupo Euclidio Especial El grupo especial Son traslaciones Más rotaciones Las rotaciones Que estamos Considerando aquí Conservan todas La orientación Es decir Fíjense que La que estamos Poniendo ahí Una rotación La definición Intrísica Fíjense que aquí Es sumar La traslación No es más que sumar La rotación Vamos a ponerla aquí Rotación Lo que hace Es un X Es decir Coseno de teta Menoseno de teta Seno de teta Coseno de teta Por aquí Esto quedaba Aquí en el plano Formalmente Lo que estoy haciendo Es multiplicar Perdón X Por esta patrícula Coseno de teta Menoseno de teta Seno de teta Coseno de teta ¿Vale? Esas son isometrías En la esfera S2 Las isometrías Son Fíjense que antes Habíamos visto Que la esfera Era una variedad De Riemann De 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 dimensión Enel Habíamos visto Toda su variedad De una variedad De Riemann Es una variedad De Riemann Como Sn Es una subvariedad De Rn Por lo tanto Es una variedad De Riemann De dimensión Si consideramos El caso especial En el que En el que N sea igual a 1 Es decir Estamos trabajando Con la esfera S2 En este caso Uno puede ver Que las restricciones A S2 De aplicaciones El segundo ítem Que aparece en el slide 14 Las restricciones A S2 De las aplicaciones lineales Sobre R3 Definidas por matrices Del grupo ortogonal Son exactamente Las isometrías En las isometrías Son isometrías En la esfera S2 ¿Qué tipo de isometrías Estamos considerando ahí? Fíjense que Primero ¿Quién es el grupo O3? Ese grupo que se pone por ahí El grupo O3 ¿No? Tal cual está definido ahí Son las matrices Cuadradas No, las matrices cuadradas No, las matrices cuadradas Matrices De orden 3 Cuadradas Con coeficientes Reales Que son Que tienen determinantes Distintos de cero Por lo mismo que decir Los isomorfismos En R3 De manera que Ahí La condición Es una condición al de Branca Que A por A traspuesta Sea esa matriz Que A por A traspuesta Sea la identidad Pero eso también se puede escribir Es equivalente a esto otro Y es que A u El producto escalar De A u Con a u Sea igual al producto escalar De u con u Para todo el medio Y de R Fíjense que Toda matriz En R3 Repito Esta matriz Se puede interpretar Como una aplicación lineal De R3 En R3 A un nube A por 1 Bien, lo que estamos diciendo Es que La matriz Es del grupo ortogonal De orden 3 Cuando Conserva El producto escalar Estándar En R3 O sea el producto escalar De A u A u Es exactamente igual Al producto escalar De A Eso se puede probar Que es equivalente A esa moción Que se está dando ahí En la transparencia Y fíjense que Cada una de estas matrices Induce una isometría De S2 Fíjense que para tener Una isometría De S2 Ahora S2 Ya no es un espacio Euclidio La esfera Aquí ya estaríamos Trabajando Con la esfera Con la esfera Por aquí Esta sería La esfera S2 Metida dentro de R3 Aquí tendría R3 R3 ¿No? Esto es el eje Z Esto es el eje X Y esto es el eje Y Esta sería la esfera S2 La esfera de centro El origen Y radio 1 ¿Vale? Entonces fíjense Como Fíjense que lo que tenemos Que hacer para definir Una isometría Es definir ahora Un difemorfismo Que conserve La métrica de R3 Ese difemorfismo Está definido A partir de esta matriz Porque fíjense Que es lo que sucede Esta matriz A Esta aplicación lineal Induce La voy a llamar Una aplicación De S2 En S2 Recuerdo que S2 ¿No? Son Los vectores De R3 De norma 1 ¿Vale? De norma 1 Con el Con el producto Escalar Estándar ¿Vale? Entonces ¿Por qué esa matriz Induce Una aplicación De S2 En S2 Pues muy sencillo Porque fíjense Que si Yo tomo un X Y calculo A de X Si este X Está en S2 A de X También está En S2 ¿Cierto? ¿Por qué? Porque fíjense Que es lo que tiene que suceder Que A de X Tenga norma 1 ¿No? Para que esté en S2 A de X Tiene que tener norma 1 Ahora ¿Quién es la norma De A de X? La norma de A de X Para que sea Si quieren Para quitarnos la raíz Vamos a poner aquí Norma al cuadrado ¿No? Da lo mismo Con el que son Los vectores de norma 1 Los vectores de norma Cuyo cuadrado Norma es 1 Entonces fíjense Que si aquí calculamos La norma al cuadrado De A de X ¿Eso quién es? Pues eso es el producto escalar De A de X Con A de X Así es como se define la norma Siendo este de aquí La norma del producto escalar Estánar en el de 3 ¿Pero qué pasa si la matriz Es ortogonal? Si la matriz es ortogonal Conserva El producto escalar Si conserva el producto escalar A de X con A de X Es X con X Pero X Es un punto de S2 Por lo tanto esto de aquí Es 1 Es lo que acabamos de demostrar Que A de X Está en S2 Lo que acabamos de probar Es que A de X Está en S2 Porque la norma A de X Entonces cualquier matriz Ortogonal De orden 3 Siempre induce Un difemorfismo De S2 Sobre sí mismo Fíjense ¿Quién sería el inverso De este difemorfismo? ¿Quién creen ustedes Que sería el inverso de A? Fíjense que A es una matriz cuadrada Regular De orden 3 ¿Qué quiere decir Que esta matriz sea regular? Que esta matriz sea regular En particular Implica que al limite inversa Es decir que hay Una matriz A A a la menos 1 De tal manera Que el producto de A Con una A a la menos 1 Y el producto de A a la menos 1 Es la identidad ¿Quién sería el inverso De esta isometría? Fíjense que para que esto sea Una isometría Tenía que suceder Primero que fuese Un difemorfismo Es decir Tiene que suceder Que sea una aplicación Diferenciable Digetiva Y con inversa diferencial ¿Quién sería el inverso De A? ¿Quién creen ustedes Que sería el inverso de A? En el grupo Serían la transpuesta ¿No? En el grupo sería Exactamente la transpuesta Es decir De la misma manera Que esta A Induce Una transformación De S2 en S2 A a la menos 1 Que también está en O3 Que es la transpuesta Tal cual está Definida La transpuesta Va a inducir también Una transformación De S2 en S2 Y esta es justamente La inversa de A La inversa de este difremorfismo Es precisamente La inducida Por la transpuesta El hecho de que La aplicación Conserva el producto Escalar en R3 Y teniendo en cuenta Que la métrica Sobre S2 Es la inducida Por la métrica de R3 Uno puede deducir Que esta aplicación Es también una isometría ¿Vale? Una isometría Sobre S O esas son todas Las isometrías En S2 ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué pasa en el plano Hiperbólico? Hemos visto el plano R2 La esfera Y ahora vamos a ver El plano hiperbólico Fíjense que Lo que estamos diciendo Es que Ese conjunto Este conjunto de isometría Son precisamente Los elementos Del grupo Ortogonal O3 En S2 En el hiperbólico Sucede algo parecido Se puede ver Tal y como se recoge Al final de la Transparencia 14 Que las isometrías En H2 Son Las aplicaciones Inducidas Por matrices De SL2R SL2R Es el grupo lineal especial Que son Las matrices regulares De orden 2 Con coeficientes reales Cuyos determinantes Son lo que se dice Las matrices Que preservan La orientación Esas son las matrices De SL2R A cada matriz ABCD Si A Suponemos Suponemos que la matriz A Tiene componente ABCD A cada matriz De SL2 Le podemos asociar Una transformación De H2 En H2 Fíjense que Lo que hacemos Es interpretar ahora H2 Lo vamos a interpretar Como los números complejos Fíjense que H2 Recuerdo Quien era Era el semiplano Superior Es decir Son los XI de R2 De tal manera Que X Era mayor que C O sea Aquí lo que vamos a hacer En vez de conseguir R2 Para que todo Luego vaya bien En la definición De la transformación Vamos a identificar R2 con C Entonces esto sería X más Y De tal manera Que la última componente Sea mayor que C Con esa identificación De H2 Como estos Los números complejos Cuya parte imaginaria Es positiva Si definimos A partir de la matriz ABCD De SD2R La transformación Que se recoge Y al final De la transparencia Esa transformación De medios A por Z más B Partido por CZ más D Como si estuviese Trabajando con números Complejos Lo que resulta Es una isometría Del plano Hiperbólico Eso se puede comprobar Teniendo en cuenta La definición Que habíamos dado De la métrica Del hiperbólico Y calculando exactamente En términos De X y de Y Quien es La transformación De medios Luego haciendo el pulo Y viendo que efectivamente La aplicación Es una isometría ¿Vale? Esos son los tres Modelos de espacio Interesantes Que al final En dimensión 2 Van a ser Las variedades Estos espacios Que estamos poniendo aquí R2, S2 Y el plano hiperbólico Van a ser Los modelos De curvatura Constante Nula Positiva La esfera Y negativa En el plano Hiperbólico H2 Bueno Con otras condiciones Topológicas Con la condición De completitud Y simplemente Con esas Van a ser Los espacios Formas ¿Vale? Bien Más isometrías En En un espacio Fíjense que antes Más isometrías En algunas variedades Fíjense que antes Habíamos introducido Los grupos de Y Con métricas Invariantes A la izquierda Es decir Los grupos de Y Con métricas Invariantes A la izquierda Eso como lo hacíamos Lo habíamos dicho De manera que Si tenía Un producto escalar En el alto En el alto Del grupo Un producto escalar Entonces Desde aquí Había definido Una métrica Invariante A la izquierda Invariante A la izquierda Sobre género ¿Y qué es lo que Quería decir? Que la métrica Fuese invariante A la izquierda Lo recogíamos En una de las Transparencias Anteriores Si van a Que quería decir Que la métrica Fuera invariante A la izquierda Tienen que ir A la transparencia 11 En la transparencia 11 Al final De la transparencia 11 A partir de un producto Escalar En el grupo Repito Definiamos una métrica Invariante a la izquierda Sobre g Que quería decir Que fuese invariante A la izquierda Que las traslaciones A la izquierda Conservaban El producto escalar Fíjense que eso Es justamente Lo que se recoge Al final De la transparencia 11 Eso que es lo que Quiere decir En términos De isometría Tal cual hemos Introducido La definición De isometría Que las traslaciones A la izquierda Ahora son Isometría Para el grupo Entonces En un grupo Con una métrica Invariante a la izquierda Volvemos A la transparencia 15 Las traslaciones A la izquierda Por cualquier elemento H Del grupo Son isometría ¿Vale? Y lo mismo Aquí habíamos visto La introducción Desde un producto Escalar en el álgebra A una métrica En el grupo Lo habíamos visto Usando las traslaciones A la izquierda Pero de la misma manera El mismo proceso Se puede desarrollar Si a partir Del producto escalar En el álgebra Usando ahora Las traslaciones A la derecha Introducimos Una métrica Invariante a la derecha Lo que quiere decir Eso en términos De isometría Como bien se recoge Ahí en la En la transparencia 15 En la segunda parte De la transparencia 15 Es que las traslaciones A la derecha Ahora para una métrica Invariante a la derecha Las traslaciones A la derecha Son isometrías ¿Vale? Pues son otros tipos De isometrías Cuando tenemos Un grupo de líquidos Una métrica Invariante a la izquierda O invariante a la derecha ¿Vale? Bueno Pasamos ahora A lo que nos da tiempo De otro de los objetos Importantes Está en la En la transparencia 17 Otro de los objetos Importantes Asociados a una Variedad de Riemann Es su conexión De Levy-Chivita Bien ¿Cómo está definida La conexión De Levy-Chivita? La conexión De Levy-Chivita Pues va a ser Una aplicación Les decía Al principio De la clase Que la conexión De Levy-Chivita Lo que nos iba a permitir Era derivar Campos de vectores Respecto de campos de vectores Yo sé que Los campos de vectores ¿No? Se pueden interpretar Como las derivaciones De las funciones En una variedad Si yo doy una fuente Si yo tengo Una función real Diferencialmente Tengo un campo de vectores Puedo derivar Esa función Respecto del campo de vectores Pero En principio Lo que no puedo hacer Es derivar un campo de vectores Respecto de un campo de vectores No puedo hacer La derivada De dos campos de vectores X Un campo de vectores Y Respecto de un campo de vectores X Si tengo una métrica De Riemann Eso lo puedo hacer siempre ¿Vale? ¿Y eso cómo lo puedo hacer? A través de lo que se llama La conexión De Levy-Chivita Asociada A la variedad Riemanniana En X Esa conexión De Levy-Chivita Que en la transparencia 17 Se denota por Naula Es una aplicación Que permite Asociar A un par de campos de vectores X Y Un nuevo campo de vectores En definitiva Que si yo tengo Un par de campos de vectores X Y Habitualmente La notación que se usa Es La derivada de Y Respecto de X Se pone así Naula Y Lo que me va a permitir Es derivar Un campo de vectores Y Respecto del campo X Lo que voy a tener Es un nuevo campo de vectores ¿Cómo está definida ¿Cómo está definido Ese campo de vectores? Pues justamente A través de lo que se llama La fórmula de Cosum Que es esa fórmula Que se recoge En la transparencia 17 Fíjense que Para yo decir ¿Quién es el campo de vectores? Si yo tengo una variedad De riemanniana Si yo tengo M Con una métrica de riemann Que Si yo quiero decir Quiero definir Un campo de vectores X en M Como es el caso Quiero decir ¿Quién es la derivada O variante de Y Respecto de X? Me basta Me basta con decir ¿Quién es el producto escalar De X Con cualquier otro campo? Si yo conozco ¿Quién es el producto escalar De X Con cualquier otro campo De X Ya sé quién es el campo De vectores X Fíjense que Es muy sencillo En un espacio vectorial Con un producto escalar Yo siempre puedo fijar Una base ortonormal Y si tengo una base ortonormal Puedo expresar El vector En términos de la base ortonormal Y los coeficientes que aparecen Son precisamente Los productos escalares Del vector Con cada uno De los vectores de la base ¿Vale? Entonces En una variedad de riemann Para dar un campo De vectores X Me basta con Con decir Quién es el producto escalar Del campo de X Con cualquier otro campo Señalar una función Y si yo digo quién es Pues ya tengo definido Quién es el campo Eso es lo que hace La fórmula de Cosur Lo que me dice Es que La derivada covariante De Y Respecto de X Viene dada Cuando hago el producto escalar Con un campo Z Eso viene dada Por esos seis sumandos Que aparecen ahí Fíjense que los tres primeros sumandos Son tipo Tengo una función Y derigo Por un campo de vectores Sin embargo Los otros tres Los tres últimos sumandos Involucran el corchete De Y De los campos de vectores Pues bien Si yo digo Quién es el producto escalar De Naula X y con Z En este caso Dos veces El producto escalar De Naula X y con Z Y es esto de aquí Digo ¿Qué es eso de ahí? Eso me determina Quién es exactamente Naula X Y eso es lo que se llama La fórmula De Cosur Fíjense que todo Tiene perfecto sentido Cuando yo hago Si yo quiero decir Quién es el producto escalar De Naula X y con Z Eso me va a dar una función Fíjense que si analizamos Los tres primeros sumandos Son del tipo Por ejemplo El primero de ellos Hago el producto escalar De Y con Z Tal cual está Ahí en la transparencia Y luego derivo Respecto de X El producto escalar De Y con Z Es una función Derivo respecto Del campo de X Y obtengo una función O sea Lo que resulta Es una función O sea Los tres primeros sumandos Son funciones ¿Y qué pasa con los tres últimos sumandos? Fíjense que los tres últimos sumandos Son Por ejemplo El primero de ellos Hago el corchete del Y De Y con Z Eso va a ser un campo de lectores Lo hago al producto escalar con X Lo que obtengo es una función Es decir Va a ser una función Todo tiene perfecto Todo tiene perfecto sentido Una Un ejercicio Que Nos hace familiarizarnos Un poco Con esta conexión De Levy-Chivita Es probar que Efectivamente Lo que resulta aquí Fíjense que Yo decía antes Para yo dar un campo de lectores Si yo quiero dar Quiero decir Quien es un campo de lectores de X Sobre una variedad de X Me basta con decir Quien es el producto escalar De X En lugar de decir Quien es el producto escalar de X Con cualquier campo de lectores de X Y eso ya Me va a decir exactamente Quien es el campo de lectores de X Pero claro Esa regla La regla que me dice Como es el producto escalar de X Con cualquier campo de lectores de X Tiene que tener una serie De propiedades Fíjense que si yo aquí Multiplico por una función La función Tiene que salir fuera Es decir Que cuando yo diga Quien es el producto escalar de X Con Y Tiene que ser dado Esa definición Tiene que ser dada De tal manera Que si ahora multiplico El campo Y Por una función F La función que resulta La función que he dado Con la regla Tiene que ser La función F Por el producto escalar de X O sea Que para que la definición Este bien dada Se tiene que verificar Esta condición de aquí Si ustedes toman La fórmula de Cossul Y multiplican En la fórmula de Cossul El campo de lectores Z Por F Usando la fórmula La F tendría que salir fuera Exactamente como se indica En la transparencia Fíjense que Por ejemplo Lo que quiero decir Si yo tengo dos veces Y ahora aquí Multiplico por eso Para que la fórmula De Cossul Este bien dada Lo que tiene que resultar Es F Por el producto De Nabla de X y Con Z Pero fíjense que La fórmula de Cossul Involucra Tres tipos de sumando Si yo Sustituyo por ejemplo En el primer sumando Esto que sería X G de I F de Z ¿Vale? Fíjense que Eso da mismo Esto de aquí La métrica Es C infinito De mi mina Esto es F Por G de I Z ¿Vale? F por G de I Z Y ahora cuando hago La derivada La derivada del primero O sea que al final Esto de aquí Me va a quedar La derivada del primero F de F Por G de I Z Por el segundo Más El primero F Por la derivada De G Y Z Por ejemplo De X Entonces efectivamente Aquí La función F Sale fuera Este sumando Es interesante Pero sin embargo Me sobra Este otro De aquí Eso quiere decir Que la fórmula De COSUL No está bien No La fórmula De COSUL Está bien Lo que sucede Es que ese otro Sumando Se va a simplificar Cuando cogemos Fíjense Si aquí ahora Tomamos El otro De los sumandos Fíjense que el otro De los sumandos Que aparece en la fórmula De COSUL Es Uno Este Pero otro Que va a aparecer Es el cuarto Sumando Que es Si ese es el que me interesa No el cuarto El que me interesa Es justamente X de FZ Si El que me interesa Es el quinto Sumando Fíjense que en el quinto Sumando Uno de los sumandos Que aparece es Este Pero otro sumando Que aparece GDI Y aparece además Con signos positivos FZ X Ese es otro sumando Que aparece ¿Vale? O sea Es el quinto sumando Exacto Entonces fíjense que Este sumando de aquí ¿Se acuerdan? El corchete de mi De campos de vectores No es lineal En todas las funciones Sino que aparece Menos La derivada de F Respecto a X por Z Más F Por Z de X ¿Vale? Eso es lo que queda Cuando hago este sumando Entonces fíjense que ¿Qué es lo que me va a resultar aquí? Lo que me va a resultar aquí Cuando lo sustituya todo es Entonces la métrica Esto es Menos X de F Por G De IZ Y ahora aquí Va a ser Más F Por G De I Z Entonces En eso sumando Hay dos Que están bien Que son Este Y este Donde la F sale fuera Pero hay otro En el que la F no sale fuera Si no aparece la derivada de F Pero ¿Qué es lo que sucede? Que este de aquí Se me va a ir Con este de aquí Por lo tanto La fórmula está bien dada ¿Ven lo que Estoy tratando de explicar? ¿Sí? Sí, sí, sí Es decir Si yo multiplico En la fórmula de Cosul Z El campo de vectores Z Por una función F La función tiene que salir fuera O sea que en la fórmula Se me tiene que ir Si hay algo En lo que no sale F por fuera Se me tendría que ir Efectivamente Ya yo si pongo el primer sumando Ya veo que hay algo Hay una parte que va bien Que sale F fuera Pero hay una parte que no va bien Sale X de F Pero ¿Qué es lo que sucede? Que ese sumando Que sobra aquí Se va a ir con otro Que va a aparecer En los sumandos Donde está en el corchete De X Es este de aquí ¿Vale? Entonces al final Cuando hago toda la suma Lo que me va a quedar Es el de fuera ¿Vale? O sea lo que les quiero decir Es que una buena Una buena manera De familiarizarse Con la fórmula De De Cosull Es justamente probar Que Efectivamente Lo que resulta Es un campo de De vectores O sea que está bien dada La regla Que la F sale fuera ¿Vale? Usando de nuevo De nuevo La Que es lineal Respecto de las funciones En el primer argumento Es decir Que si yo multiplico En la fórmula de Cosull F por X La F sale fuera Al final Cuando yo haga Toda la operación Usando la fórmula de Cosull F queda fuera De la fórmula de Cosull Y nada más F por la fórmula de Cosull Eso es lo que quiere decir Que naula F de XI Es F por naula XI Y eso Habría que probarlo Usando la fórmula De Cosull Luego En el segundo argumento No es lineal Respecto de las funciones Fíjense que aparece Naula X de XI Es F Naula XI Pero aparece un término más Que es la derivada de F Respecto de X por Y Eso es lo típico Cuando tenemos Lo que se llama Una conexión lineal En una variedad diferencial Y luego las dos propiedades Que caracterizan a la conexión De la XI Una Es la quinta Y la sexta propiedad La primera de ellas Es que el tensor G La conexión es métrica Eso que es lo que quiere decir Que si yo hago La derivada del producto escalar De YZ Respecto de X Eso es lo mismo Que hacer La suma De la derivada Covariante Del producto escalar de Z Con la derivada Covariante De Y Respecto de X Más El producto escalar De la derivada Covariante de Z Respecto de X Con Y Es la quinta propiedad Eso es que el tensor G Sea paralelo Y la última propiedad Es que relación Hay una relación Entre el corchete de Y Y la derivada Covariante Fíjense que Hasta ahora Sabíamos hacer El corchete de Y De dos campos De vectores No sabíamos hacer La derivada De un campo Respecto de otro campo Pero ahora que sabemos Hacer la derivada De Y La derivada Perdón De un campo de vectores Respecto de otro campo Relacionamos Las dos operaciones Que eran relacionadas De esta forma El corchete de X El corchete de Y De X Es la derivada Covariante de Y Respecto de X Menos la derivada Covariante de X Respecto de Y Esas son Todas estas son Las propiedades Que tiene La conexión De Levit-Chivita Y Si alguien Quiere familiarizarse Con La conexión De Levit-Chivita Un buen ejercicio Es probar Todas estas propiedades Usando la fórmula De 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 ¿Vale? Bueno Pasamos A Al Slide 18 A la transparencia 18 ¿Cómo ¿Cómo se calcula La conexión De Levit-Chivita En la práctica? Pues en la práctica La conexión De Levit-Chivita Fíjense que Si yo tengo Una carta Coordenada Si yo estoy En una carta Coordenada Fíjense que Si yo tengo Una Una carta Coordenada Fíjense que Cualquier campo De Vectores Se va a poder Expresar Como Combinación De los Campos Coordenados ¿Sí? Pero aquí Lo voy a poder Poner Como el Sumatorio Cuando Hay Varias De X Por La Parcial De X ¿No? Donde X Y O sea Esto es X En el Abierto Donde X Y Son Funciones Especiales Entonces Si yo quiero Calcular En la práctica La conexión De Levit-Chivita De una Variada Lo que Voy a Hacer Es Calcular La conexión De Levit-Chivita En una Carta Lo que Voy a Hacer Es Calcularla Localmente Entonces Si yo Quiero Hacer La Derivada Variante Lo que Tengo Que Hacer Es Calcular Esta Cos Aquí Sumator De X Y Parcial De X Y Aquí Por Sumator Y Sus Componentes Y Su J Parcial De X Entonces Fíjense Que Decía Que La Comisión De Levit-Chivita Voy a Seguir La Comisión De Levit-Chivita Es Bilinear Las sumas Las puedo sacar Fuera Esto de allí Va a ser igual Al sumatorio Cuando Levit-J Valía De 1 Hasta Levit-Chivita Las sumas Las saco Fuera Y Lo que me queda Aquí Es La La Tx Parcial De X Y Su J Parcial De X J Esto va a ser Al final Lo que Me va a Quedar Entonces Ahora Empiezo A usar Las propiedades De la Conexión De Levit-Chivita En el Primer argumento Era lineal Respecto De la Función El hilo Puedo sacar Fuera Esto Son funciones Sobre Hilo O sea Los hilo Puedo sacar Fuera Y al final Lo que Me va a Quedar Es La Parcial De X Y J Parcial De X Eso es Lo que Me quedaría Teniendo En cuenta Las propiedades De la Derivada Covariante En el Primer argumento Era lineal Respecto De la Función En el Segundo Argumento Ya No es lineal Es Lo que Aparecía Aquí Si Miran Las propiedades De la Ahora Derivada De Y Respecto De X Y Parcial De X Y Más Ahora Sale La Función Fuera Y 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 Entonces Si Yo Quiero Hacer La Derivada Covariante De Y Respecto De X Como se Llama Esto Fíjense Que Todo Lo Voy A Tener Excepto Lo Único Que Tengo Que Determinar Es Esta cosa Aquí Tienes La derivada Covariante De La Parcial De X J Respecto de X Porque El resto Lo Tengo Si tengo los campos X Tengo los campos Y Tengo los Combinación Lineal De Las Parciales Entonces Todo Lo Que Me Resta Eso Es Lo Que Se Hace En La Transparencia 18 Fíjense Que Lo Que Se Calcula Es La Derivada Covariante De La Parcial De X J Respecto De X Y Eso Va A Ser De Nuevo Un Campos De Vectores En Por Lo Tanto Se Va A Poder Expresar En Términos De Las Parciales De Las Funciones Coordenadas Si Me Va A Quedar Una Combinación Gamma Sui J K Unos Coeficientes Que Son Unas Funciones Por Las Parciales De X K Esos Coeficientes Son Lo Si Tengo Tensor Métrico G Y Tengo Los Campos Coordenados Si Fíjense Que G Lo Puedo Interpretar En Una Aplicación De Un Par De Tampos De Actores Y Las O Sos No Funciones Es decir Que Aquí Puedo Calcular Lo Los Gamma Sui J K Vienen Dados En Término De Los coeficientes De la Métrica Y de su derivada Y además Lo Puedo Por aquí debajo Fíjense Que Estos Quienes Somos Al Final En Cada Punto X Del Abierto U Van A ser El Producto Escalar De La Parcial De X Y Y Y Y Y Y Y Punto O sea Que Lo Que Voy A Tener Al Final Es Una Matriz De Su IJ Con IJ Baneando Es Un A Esta Matriz Es Regular Será Esa Matriz Regular Esa Matriz Es Regular Fíjense Al Final En Cada Punto X Es El Producto Escalar De Los Vectores De La Base El Producto Escalar Es Definido Positivo La Matriz No Solo Es Regular Sino La Anotación Que se Usa Para La Inversa De Los G Super I J O sea Con G Super I J Denoto Los Coeficientes De La Métrica Inversa Los Símbolos De Cristófel Vienen Dados En Términos Tal Y Como Se Indica En La Transparencia 18 Vienen Dados En Términos De Las Derivadas De Los Coeficientes De La Métrica Y De Los Coeficientes De La Matriz Inversa Asociada A Los Componentes De La Métrica Es Ese Sumatorio Que Aparece Allí Los Gamma Su J K Son Un Medio Del Sumatorio En H Primero Aparecen Los Coeficientes De La Matriz Inversa G Super H K Y Luego Aparecen Sumas De Las Derivadas De 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 La Métrica Bueno Entonces Una Vez Que Tengo Este Último Sumando Aquí Si Tengo La Métrica Tengo Los Coeficientes Tengo Los Símbolos De Cristófeno Tengo Las Derivadas Covariantes De La Parcial De Y Sub J Por lo Tanto Tengo La Derivada Covariante De O Para Calcular La Derivada En La Práctica Para Calcular La Derivada Covariante De Dos Campos De Vectores Lo Único Tengo Que Hacer Es Trabajar En Una Carta Local Y Calcular Los Símbolos De Cristófeno Por Esa Fórmula Que Aparece En La Transparencia 18 ¿Vale? Ok Bueno Lo Dejamos Aquí Luego Lo Que Viene De Haber Acabado Hasta La Conexión De La Viquidita Pero Bueno Si No Ya La Vemos El Próximo Lo Que Viene Aquí Es Cómo Calcular La Conexión De Le Viquidita Pues En Los Espacios Primarianos Que Estábamos Trabajando Antes En RN En La Esfera Y En El Espacio Hiperbólico Vale Que Son Los Tres Modelos De Curvatura Como Veremos Más Adelante De Curvatura Por Carte Entonces Fíjense Que Al Final Lo Que Se Hace Elegir En Si En Calcular Los Símbolos De Cristófeles En Este Caso Los Símbolos De Cristófeles Son Todos Cero Ya Que En RN Todo Este Término De Aquí Desaparece Y Este Segundo Término De Aquí Desaparece Porque Recuerdan Que Los Coeficientes De La Métrica En RN Son Constantes Por Lo Tanto Al Calcular Las Derivadas Los Gampas Su J K En Términos De Es Justamente Lo Que Se Recoge Ahí En La Transparencia 19 Es Las Derivadas Covariantes De Los Campos Básicos Son Todos Cero Entonces El Próximo Día Comentaremos Algo De Cómo Se Calcula La Conexión De Levit En La Esfera S2 Y Con Eso Ya Casi Que Pasamos A La Esfera S2 Y En El Hiperbólico En HN Y Desde Ahí Pasaríamos A La Geodésica Y A La Curvatura Vale Bueno Lo Que Vamos A Hacer Están Por Ahí O No Han Muerto Todavía Si Si No Estamos Pues Lo Que Vamos A Hacer Es Ya Creo Que Con Una Sesión Más Ya Acabaríamos Un Poco Todo Toda Esta Parte Y Lo Único Es Fijar El Día Ya Les Escribo Yo Un Correo Y Vamos Y Vamos Tratamos De ponernos De acuerdo ¿Vale? Vale Por Mi Parte Sin Problema Porque Yo Tengo Ahora Tengo Esta Semana Tengo El Examen En El Grado Tengo La Asignatura De Grado Y De ahí Voy a Estar Un Poco Lidado Pero Bueno Yo Creo Que A lo Mejor El Miércoles Una Cosa Así Podríamos Buscar Algún Hueco Para Para Dar La Parte De 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 Para Comentar Un Sobre La De De Una Clase Más ¿No? Una Sesión Sí Vale Yo con saberlo Con un poco De tiempo Para Organizarme O Ver Que Tengo Hueco Y Eso No Hay Problema Vale Entonces Lo que Hago Es Yo Ya Esta Tarde Ya Les Envío Una Propuesta Y Vamos Fijando Si Les Viene Bien Tal Yo En principio El Miércoles Por La Mañana Creo Que No Podría Pero De Todas Formas Si La Hacéis Como Que Ha Grabado Pues No Hay Mayor Problema Vale Perfecto Ya Vemos Un Poco Como Lo Realizamos Vale Perfecto Vale Pues Nada Hasta La Próxima Vale Pues Gracias Hasta Luego